Una foto, una foto, pero quítate la cachucha Quítate la cachucha Ándale, rico Ándale, ándale Quítale, rico Quítale la cachucha, quítale la cachucha Quítale la cachucha, quítale Ahora cuídelo Déme lo saco, déme lo saco Déme lo saco de la cámara Rigo, lo saco de la joven, tira agua, se va a la policía No hay que decir verdad Pelea de reliquias De antigüedades, güey Pelea de reliquias de antigüedades Eh, 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 eh Eh, 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 eh Me está burlando usted, oiga No es cierto, no es cierto Quítale la cachucha, quítale la gola Ahí está, los dos pelones Ándale, ándale, puto Ándale, puto Quítate el huevo Un regalo, cabrón Sale, dale Brujo, no lo voy a pegar, no lo voy a pegar No, no lo voy a pegar No, no lo voy a pegar No, no lo voy a pegar A la verga, a la verga Va a beber gastos No, chalo, chita, no más Luchita, luchita Ay, ala, ay Están bailando Vencedor El vencedor Vicente Baila, baila Yo no quiero mofiar Te mofio Te mofio O sea, el novicente Que se pegó un tiro Es que no puedo levantar Los pies no son por la golp Pero no puedo levantarlos ¿A ti? No, ya está aquí Nos vamos ni la foto Nos estamos ni la foto Nos vamos ni la foto Nos vamos la tija Pinche Parangistec Cabrón Pelea de reliquias La pelea del siglo Pelea de reliquias Pelea de reliquias Pelea de reliquias Pelea de reliquias Pelea antigua Pelea contra pelón Pelea antigua Pelea de antigua Pelea de antigua Pelea de antigüedades ¡Ah! ¡No! ¡Bedón a la melón, cabrón! ¡Ah! ¡Iras! Se bajó, se bajó. ¡Bájese roco! ¡Bájese roco! ¡Como es culón, puto! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Se está enchilando! ¡Está bien mofiado todavía, güey! ¡Está bien mofiado, güey! ¡No se recopiera Don Calamarto todavía, güey! Don Calamarto contra Don Travicente ¡Ay, hijo de eso! ¿Qué opinas de esta pelea del siglo? ¡Pónde se quedó un cabrón a la fuerza! Si uno quedó a carrer a los dos güeyes adentro ¿Qué? Me quedé con los güeyes que estaban haciendo un pedo y el chico no podía, yo los saqué a la huerga ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡Lo saqué a la huerga! El chico no podía al güey y yo los... ¡Vámonos a la huerga, puto! ¡Ah! 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 ¡Ah!